Bueno, muy bien, buenas tardes para todos los presentes. Mi nombre es Federico, también soy asistente acá del servicio. La idea es en esta última clase, vamos a hacerlo un poco más interactivo, vamos conversando, preguntan todo lo que quieren, van deteniendo menos, no hay problema. La idea es que podamos abordar algo de los diuréticos y particularmente los diuréticos utilizados en el contexto del paciente crítico. Hablando de las cosas para ir hablando, básicamente vamos a recordar y repasar algunos aspectos farmacológicos más básicos de los diuréticos, más que nada con una orientación clínica, para que tenga rendimiento para ustedes, y luego vamos a intentar aplicar estos conceptos con algo de lo que tenemos, más o menos, de evidencia de uso de diuréticos en algunos de los escenarios que yo más o menos seleccioné, que son los más habituales que utilizamos de diuréticos en el paciente crítico. Bueno, con un aspecto bastante introductorio y recordando, y esto va a ser clave después para entender básicamente el objetivo terapéutico cuando utilizamos los diuréticos en nuestros pacientes. Y tenemos que recordar que los diuréticos básicamente son un grupo terapéutico cuyo principal objetivo es excretar agua y excretar junto con ellos guiones. Básicamente, el mecanismo está mediado por diferentes interacciones a nivel de diferentes canales guiónicos o algunas estructuras receptoriales, y este efecto excretor, básicamente natriurético, se debe por un efecto directo o indirecto en las estructuras receptoriales, como les decía, o principalmente en canales guiónicos. Entonces, el objetivo primordial terapéutico con los diuréticos es generar un balance negativo de agua. Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Y básicamente, en función de cómo lo logren a este balance negativo, los diuréticos podrán considerarse como natriuréticos o como diuréticos osmóticos. Esto tampoco es menor, al momento a tener en cuenta, porque va a estar vinculado directamente con el resto de los disturbios hidroelectrolíticos que puede llegar a generar el tipo de diuréticos que vamos a utilizar. ¿Bien? Entonces, básicamente, ahora vamos a ir viendo un poco en profundidad las diferentes regiones o zonas donde los diuréticos van a ir actuando. En general, y si ustedes recuerdan, desde fisiología, fisiopatología y alguna clase de fármaco, tenemos algunos grupos que van a actuar a nivel del túbulo contorniado proximal, otros que van a actuar a nivel de la SAE-Henle, otros en el contorniado distal e incluso en el túbulo colector. Yo voy a centrarme en los que son más habituales de uso en nuestra práctica y en los que tenemos en Uruguay. ¿De acuerdo? Si el tiempo da, podemos profundizar en algunos otros grupos terapéuticos, pero en general son muy pocos usados en CTI y no tenemos disponibles en Uruguay. Entonces, para entrar principalmente en el grupo que vamos a abordar, que son los diuréticos natriuréticos, básicamente vamos a hablar de inhibidores de la anidraza carbónica, vamos a hablar de los diuréticos de ASA, vamos a hablar de algunos de los diuréticos tiacídicos, y vamos a hablar de los inhibidores de los conductos de sodio o de los canales de sodio. En particular, este grupo son conocidos, algunos de ellos, en realidad todos ellos, como los diuréticos ahorradores de potasio. En general, en la práctica clínica hablamos de diuréticos ahorradores de potasio, a los antagonistas de los receptores minerales corticoideos, pero en realidad es un término más amplio que incluye a otros, que seguramente cuando los veamos van a recordar cuáles son. El principal grupo terapéutico que vamos a ver, obviamente son los diuréticos de ASA. Los diuréticos de ASA, si vemos un poco atrás, se acuerdan que van a actuar, esta es la parte del ASA de Henle, donde tenemos un segmento descendente grueso y un segmento ascendente grueso, y es acá donde vamos a actuar y vamos a modular algunas estructuras, algunos canales guiónicos, mediante un grupo que se llama los diuréticos de ASA. Obviamente acá tenemos, dentro de los diuréticos de ASA, tenemos a furosemide, toracemide y vometanida. En Uruguay solamente tenemos disponible furosemide, o furosemida, como le quieran llamar, es indistinto, según los textos que vayan a leer, pero da igual. ¿Por qué piensan ustedes que son los diuréticos que más usamos en la práctica clínica? Así no nos aburrimos tanto. ¿Por qué es el diurético que usamos en el CTI, por ejemplo, o en la puerta de emergencia habitualmente? Ir en cualquier cosa. Bueno, ¿qué más? No está mal. ¿De rápida acción diurética? Sí, a lo que se llama. Perfecto. Está. Bien. Perfecto. Entonces, tú te referís al concepto de latencia. Al tener menos latencia sería ideal para los contextos agudos, por ejemplo. Bien. Está bien. ¿Pero por qué más? ¿Por qué son de elección? En realidad, hacen de elección a este grupo terapéutico por la potencia diurética que ofrecen. Porque generalmente, este grupo son los que presentan mayor potencia diurética. Tienen mayor excreción de agua y sodio. Básicamente, cuando actúan en la porción gruesa ascendente, en ese lugar de la nefrona, se reabsorbe el 25% del sodio que fue filtrado y secretado a la luz tubular. Bien. Entonces, en ese lugar donde yo tengo la capacidad de evitar justamente la reabsorción de sodio, voy a poder lograr mayor cantidad de agua excretada. Y por eso, dentro de todos los diuréticos que tenemos disponibles, dentro de los diuréticos y particularmente natriuréticos, son los que generan mayor natriuresis. Y por eso tienen mayor potencia y mayor efectividad cuando yo quiero lograr justamente excreción de agua. Por eso les decía de recordar el concepto de qué son los diuréticos y cuál es el objetivo. Que el objetivo del uso diurético es excretar agua. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ¿y por qué viene esto? Porque en los segmentos restantes, como les dejaba acá, generalmente la reabsorción de sodio es menor. Entonces, si yo puedo modular una estructura donde tengo la mayor reabsorción de sodio, voy a garantizar la mayor excreción de agua. ¿De acuerdo? Bueno, para que ustedes recuerden, acá les traje este dibujito donde intenta representar el mecanismo de acción. Acuérdense que los diuréticos de ASA van a actuar a nivel del contraportador sodio-potasio-2-cloruro, perdón, que es un mecanismo sin porte, es un mecanismo que consume energía, y básicamente lo que intenta hacer es favorecer la excreción de estos guiones, en realidad, perdón, rescatar estos guiones para evitar perderlos a la luz tubular. Por lo tanto, si yo tengo la capacidad de inhibir este proceso, todos estos guiones no van a ser reabsorbidos a la célula epitelial, y los voy a perder a nivel de la luz tubular. Junto con la pérdida de estos principales guiones, que van a ser sodio, cloruro y potasio, como existe un mecanismo paracelular de reabsorción de calcio y magnesio, por un fenómeno de arrastre, al no poder absorber aquellos otros guiones, también voy a perder calcio y magnesio. O sea que voy a ver un proceso de caliuresis y un proceso de magnesiuria, lo cual va a ser importante en el proceso de monitorización. Así que estos conceptos farmacológicos son claves al momento de la selección, al momento del seguimiento, para estar atentos a los eventuales efectos adversos y las diguionías que yo puedo inducir al establecer esta estrategia terapéutica. Junto con el proceso propio del mecanismo de acción al inhibir este transportador sodio-potasio-2-cloruro, también voy a favorecer un fenómeno de arrastre de bicarbonato y de fosfato. Y eso tiene que ver con una alteración de la carga de guiones que se genera a nivel de la luz del túbulo. Al perder la cantidad de sodio, yo voy a perder carga positiva y con el objetivo de intentar compensar esas cargas positivas y negativas, va a originar que también pierda más potasio y fosfato. Eso básicamente, como les decía, está vinculado a un fenómeno distal que lo que origina es un aumento de carga de potasio y de protones. Entonces, con el fin de compensar las cargas positivas, yo voy a tener que invertir ese bicarbonato y ese fosfato, y por lo tanto voy a perder esas bases. También el fenómeno agudo, lo que se ve con los diuréticos de ASA, es que se genera un efecto úrico-súrico, hay mayor excreción de ácido úrico, pero en general con el uso crónico se genera el proceso opuesto. Y en realidad lo que se genera es hiperuricemia, que la mayoría de las veces, estos cuadros de hiperuricemia son asintomáticos, muy pocas veces generan trastornos, y nosotros no los vamos a ver en el momento de nuestra práctica clínica, a menos que admitamos a la unidad de cuidados intensivos un paciente que habitualmente consume por su enfermedad renal crónica, por su falla cardíaca crónica, este tipo de diuréticos, bueno, podría ser uno de los elementos paraclínicos que tendríamos que buscar o pesquisar si tenemos algo de la clínica que nos orienta a un cuadro de esta característica. Y una cosa bien importante, que dada la posición del segmento grueso ascendente en la médula renal, que se caracteriza por generar la concentración de los fluidos, como yo voy a perder todo el sodio, por el fenómeno de natriuresis, voy a generar una alteración de la tonicidad de la médula, por lo tanto va a perder el interticio médular, la capacidad de concentrar los líquidos, por lo tanto voy a generar toda una alteración del medio interno, no solo a nivel de la luz tubular, sino también a nivel de la médula renal. Por lo tanto, esto va a ser bien importante que lo recuerden, porque van a ser los elementos que yo voy a tener en cuenta al momento de pesquisar, tanto lo que estoy buscando, que es la efectividad terapéutica, o sea, si estoy generando el gasto urinario objetivo, también así como tener en cuenta los trastornos hidroelectrolíticos que voy a poder generar. Los diuréticos de ASA no solamente van a producir fenómenos diuréticos directos, sino que tienen la capacidad de generar otros efectos que no son efectos directamente diuréticos, y que son principalmente el motivo de por qué los indicamos en contexto de agudo. ¿De acuerdo? Y no es en el contexto de agudo la diuresis, y esto es reimportante. Los diuréticos de ASA, en general, tienen la capacidad de inducir o de generar un aumento de la capacitancia venosa sistémica, ¿sí? O sea que lo que va a inducir es una relajación del músculo liso vascular, más que nada a nivel venoso. Y eso va a ser bien importante porque va a disminuir la condición de precarga del ventrículo izquierdo. O casualidad que lo utilizamos en esos contextos de, por ejemplo, edema agudo pulmón, o qué más. La congestión venosa sistémica, la falla cardíaca, una falla cardíaca principalmente derecha, donde capaz que yo quiero también disminuir la precarga, ¿sí? La precarga no solamente la voy a disminuir por inducir diuresis, porque para bajar la precarga por inducir diuresis eso me va a llevar mucho tiempo. El primer efecto de disminuir la precarga en agudo en este contexto es por aumento de la capacitancia venosa y entonces al aumentar el diámetro de vascular va a disminuir la precarga. Y eso genera el primer efecto terapéutico y no es estrictamente diurético. ¿Se entiende? Bien. Los diuréticos de ASA en particular tienden a aumentar en las primeras horas y redireccionan el flujo sanguíneo renal. Lo cual eso es bastante bueno en el sentido de que yo tengo una situación de aumento de la ganancia de volumen, tengo todo en los parénquimas van a estar congestivos y por lo tanto optimizar y mejorar el flujo sanguíneo de los parénquimas me parecería que no sería una cosa menor donde voy a intentar optimizar el gasto hacia esas estructuras. Y una cosa bien importante es que los diuréticos de ASA evitan la interacción tubulo-glomerular. ¿Esto de qué va? Como yo en realidad voy a generar una pérdida de sodio y de cloruro de sodio la mácula densa debería censar esa pérdida de cloruro de sodio y por lo tanto responder a esa situación con aumento o activación del sistema renal que te ensina el dosterona. Pero esto no pasa porque si no de otra manera yo perdería la efectividad que estoy buscando de los diuréticos de ASA y pierdo esa comunicación por lo tanto no tiene la capacidad de compensar al menos en esa interacción mácula densa y sistema tubular. Eso es algo que está bueno que logran los diuréticos de ASA. ¿Cómo lo hacen todos estos mecanismos? En realidad por toda una modulación de las prostanglandinas a nivel del parénchima renal. Y esto es bien importante porque si yo no tengo prostanglandinas voy a perder todo este efecto de los diuréticos a nivel del parénchima renal. Entonces acá viene una pregunta de examen. ¿Cuáles o qué grupos terapéuticos se acuerdan ustedes tienen la capacidad de modular todo el sistema de prostanglandinas? Lozaine excelente por lo tanto el principal grupo terapéutico que va a disminuir o alterar la respuesta terapéutica de diuréticos va a ser el uso concomitante de antiinflamatorios no esteroideos. Por eso los pacientes en crónico generalmente cuando vienen con un tratamiento diurético a veces que en general no lo dejan y no transvienen en su dieta pero tienen un cuadro un trauma leve que amerita el uso antiinflamatorio no esteroideos y eso altera de vuelta la hemodinamia renal que es todo este efecto que yo estaba consiguiendo con los diuréticos de ASA y pierdo la respuesta terapéutica que estaba logrando. ¿Me siguen? Bien todo eso hace lo que son los aspectos farmacodinámicos de lo que son los diuréticos de ASA en general y principalmente aplicados a furosemide lo que me importa es hablarle obviamente de furosemide porque es el único diurético de ASA que tenemos en Uruguay y algunos aspectos a tener en cuenta en cuanto a los parámetros farmacocinéticos es que la biodisponibilidad es muy extremadamente variable de furosemide obviamente por vía oral teniendo una biodisponibilidad o sea la concentración absoluta que llega a alcanzar con propiedades farmacológicamente activas de la molécula va de un 10 a un 100% por lo tanto yo va a ser difícil que mi paciente en agudo si eventualmente tolera la vía oral o si tiene un paciente con zona nasogástrica usar en agudo un tratamiento enteral claramente no tiene lugar en la terapéutica si yo quiero lograr un efecto diurético inmediato y lograr realmente el efecto porque seguramente así como está de congestivo a nivel de la periferia lo que también siempre está congestivo y no se tiene que olvidar es el tubo digestivo por lo tanto si la biodisponibilidad en un tubo digestivo no edematizado es variable imagínense en un paciente que está con un síndrome hidropigenio de matoso va a ser aún peor y por lo tanto la biodisponibilidad va a ser menor ¿de acuerdo? otra cosa a tener en cuenta es que la eliminación de los diuréticos de ASA es principalmente renal y el 60% más o menos un poco más el 60% se excreta a nivel renal de forma inalterada y solamente una pequeña proporción logra tener conjugación y la conjugación es renal así que esto está bueno que lo tengan en cuenta al momento de establecer la dosis no quiere decir que si yo tengo después vamos a ver un poco más adelante si tengo un paciente con enfermedad renal crónica o con una injuria renal aguda y su clínense está muy 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 disminuido eso no es una contraindicación absoluta para diuréticos pero voy a tener que tener en cuenta que se elimina principalmente por el riñón y la tasa de pitaglomerular está disminuida o sea que voy a tener que tener mucho cuidado al momento de titular la dosis y por último no se olviden y esto es muy importante y después va a tener eventualmente en algunos contextos clínicos importancia que es la elevada unión a proteína plasmática que tiene furosemide no se olviden que todos los fármacos en general se transportan siempre unida a proteína plasmática principalmente albúmina y furosemide no es la excepción por lo tanto en algunos contextos por ejemplo de pacientes con cirrosis descompensada o falla aguda sobrecrónica hepática ¿verdad? donde pueda tener una hipoalbuminemia eso nos tiene que atener al menos sospechar o tener un control más estricto de las dosis y de la seguridad de la terapéutica que estoy implementando porque seguramente estos pacientes pueden pulsar con hipoalbuminemia ¿bien? y por lo tanto la porción libre de fármacos en la que tiene efecto farmacológico va a ser mayor ¿me siguen? eso es importante porque seguramente no tenga que utilizar la misma dosis y pueda tener que utilizar menor dosis para lograr el objetivo que es la diuresis una cosa que también les quiero comentar en este apartado vean que lo que es la dosis de furosemide más o menos que se admite que va desde los 20 milígramos que ustedes conocen como dosis inicial hasta 480 milígramos podemos salir de furosemide y esto no es menor porque después en general implementamos la terapéutica con cualquier otra cosa por ejemplo en este caso de diuréticos definimos una falla terapéutica o el paciente no responde y en general no logramos optimizar todavía la estrategia terapéutica entonces manejar los rangos terapéuticos para conocer la seguridad y la efectividad siempre es importante en función de esto por ejemplo les traigo las dosis aprobadas por las agencias reguladoras y vean por ejemplo cuando los pacientes tienen edema vinculado a insuficiencia cardíaca crónica y ellos sugieren iniciar el tratamiento con 20-80 miligramos diario en el caso del paciente con edema y la insuficiencia cardíaca congestiva en el contexto agudo con menor dosis y en general porque vamos a empezar intravenoso pero y el concepto que sigue después es que la dosis siempre se ajusta a la respuesta que yo quiero lograr no hay una dosis realmente estándar para cada uno de los contextos clínicos siempre el concepto en terapéutica para todo en la vida es iniciar con la mínima dosis eficaz efectiva y luego ir titulando por su nueva respuesta eso creo que ustedes lo manejan muy bien en la unidad de pedos intensivos por ejemplo cuando inician el tratamiento del soporte vasopresor con ordenalina no hay una dosis en general empiezan con una dosis media arbitraria pero cada paciente para su contexto clínico admite una determinada dosis para lograr el objetivo que estoy buscando bueno esto es exactamente igual y se los cuento para que hagan la analogía y lo extrapolen y por ejemplo con esto de las dosis vean los pacientes con enfermedad renal crónica llegan a admitir con dosis diaria hasta 1500 miligramos día obviamente que esto es una dosis que es muy muy alta pero obviamente que todo esto ocurre bajo un estrecho margen terapéutico que hay que establecer un estrecho seguimiento clínico pero a lo que voy es que podemos utilizar altísimas dosis de furosemide lo cual no está exento de complicaciones pero lo podríamos hacer ¿cuáles son los principales efectos adversos en los diaréticos de ASA? obviamente los principales son las digionías y obviamente ustedes van a tener que buscar los efectos adversos en función de las presentaciones clínicas de las digionías esto obviamente ya lo vieron así que esto lo tienen que enganchar con todas las digionías entre ellas por ejemplo el sodio entre ellas el calcio entre ellas el magnesio y obviamente las alteraciones o las otras alteraciones del equilibrio ácido-base obviamente se puede generar alcalosis hiperclorémica generalmente favorecida por la alta excreción de sodio y era lo que les contaba al principio que la alta excreción de sodio altera el balance electroquímico a nivel de la luz tubular y eso favorece el aumento de protones a nivel distal y con ello para compensar las cargas se me va a ir todo el bicarbonato para compensar estas cargas positivas obviamente que otra parte de los síntomas va a ser consecuencia de mi principal objetivo terapéutico que era excretar líquido y por lo tanto va a disminuir el LEC y obviamente puedo inducir un estado de hipotensión o de hipoperfusión y eso lo tengo que monitorizar y lo tengo que evitar mi paciente porque si no claramente estoy haciendo daño al paciente y es un evento hiatrogénico en vez de haber resuelto el paciente que era disminuir la sobrecarga de volumen obviamente lo pasé para el otro lado y ahora le hago una nueva injuria con un estado de hipoperfusión obviamente en este contexto va a producir hipotensión vinculado a esto va a caer el filtro glomerular y puedo en algunas situaciones favorecer un estado de estasis un estado de tromboembolismo en los pacientes con tratamiento muy agresivo podemos favorecer por ejemplo los pacientes hepatópatas un estado de cefalopatía hepática y obviamente a largo plazo nosotros no lo vamos a ver al iniciar nosotros la terapéutica pero no se olviden que también nosotros ingresamos a los pacientes crónicos obviamente que el principal efecto vinculado a toxicidad es bien conocida la ototoxicidad inducida por los diuréticos de ASA tenemos episodios de hiperuricemia como les contaba hoy genera alteraciones metabólicas en lo que es el metabolismo de los lípidos puede producir hipercolesterolemia particularmente un aumento de la LDL y disminución de la HDL altera la sensibilidad de la piel etc o incluso puede alterar la serie roja por compromiso de toxicidad a nivel medular eso en cuanto a los diuréticos de ASA un mini repaso farmacológico para que recuerden algunas cosas el segundo grupo muy importante que si o si se tienen que llevar obviamente son las tiacidas las tiacidas se acuerdan que van actuar básicamente a nivel del transportador que es un mecanismo de sinportes un transportador unidireccional sodio cloro y estas estructuras van a actuar más que nada a nivel proximal distal perdón la efectividad terapéutica obviamente es menor y es del 5% de ahí que su lugar en la terapéutica generalmente nunca lo hacemos en un contexto de agudo porque se acuerdan que furosemide los diuréticos de ASA tenían una efectividad que era del 25% en cambio esto es del 5% ¿por qué será del 5%? y bueno esto tiene relación por justamente el lugar donde actúan ¿se acuerdan cuando les mostraba el ASA de Henle a nivel de la porción gruesa ascendente se reabsorbió el 25% si ahí se reabsorbe todo fisiológicamente me queda muy poquito para reabsorber en la porción distal por lo tanto el impacto que voy a tener para evitar la reabsorción de sodio es solamente el 5% y de ahí la explicación de la potencia diurética de este grupo terapeuta ¿está? bien además también favorece la excreción de calcio y una cosa que es importante es que se van a excretar muchos ácidos titulables también favorece al igual que los diuréticos de ASA la pérdida de magnesio y la pérdida de calcio más que nada en agudo que de hecho ese puede ser una indicación en los estados de por ejemplo de hipercalcemia se puede utilizar también como parte de la estrategia terapéutica junto con los diuréticos de ASA para contrarrestar la hipercalcemia y también como los diuréticos de ASA afectan al segmento diluyente cortical de la nefrona ¿sí? por la situación donde se encuentra que es a nivel de la corteza a nivel de a diferencia del anterior de los diuréticos de ASA que generalmente actuaban acá alterando la tonicidad estos van a afectar más que nada la porción diluyente a nivel de la corteza ¿sí? bueno dentro de los grupos diuréticos tiacídicos son muchos en Uruguay tenemos bien pocos y dentro de este grupo hay muchas variantes químicas que estrictamente no tienen la misma conformación molecular eso ahora no importa pero se llaman tiacidas son tiacidas por lograr el mismo efecto y el mismo mecanismo de acción ese es el nombre por eso es el nombre de grupos tiacídicos como cosa importante en general no afectan al flujo sanguíneo renal bien lo que sí pueden llegar a generar es una leve disminución del filtro glomerular y dentro de los principales efectos adversos obviamente pueden favorecer la hiponatremia pueden inducir hiperglicemia inducen incluso dislipemias estas en general son favorecidas en los contextos de hipopotasemia de controlar el potasio por ejemplo los eventos hiperglicémicos serían de menor frecuencia y de menor entidad esto obviamente tiene mucho más importancia en el paciente crónico pero si tenemos un paciente un crítico crónico que ya tenemos varias semanas en la unidad y viene con tiacidas por diferentes objetivos terapéuticos y empiezo a ver determinadas alteraciones en el medio interno sería importante tener en cuenta estas cosas otro de los grupos que tienen que tener en cuenta que pueden ser de utilidad terapéutica son los inhibidores de la anidrasa carbónica este grupo obviamente la efectividad diurética la potencia diurética es bastante escueta es muy poco es muy pobre estos actúan a nivel del tubulo proximal y básicamente tienen la capacidad de inhibir a casi todas las anidrasas carbónicas existen muchas de ellas existen una a nivel tubular celular una a nivel de la superficie de las células epiteliales otras exterrenales etcétera se pueden modular todas y bueno básicamente lo que generan es favorecen la excreción de bicarbonato de sodio y con ello generalmente el arrastre de agua una cosa importante es que al inhibir los ácidos titulables y al inhibir también el amonio del tubulo colector esto genera un aumento del pH urinario y esto en realidad como yo estoy perdiendo todas las bases lo que voy a inducir es un estado de acidosis metabólica o sea que genera un fenómeno de alcalinización de la orina al perder amonio bicarbonato todas estas cargas positivas y genero en el resto del organismo puede inducir acidosis metabólica en general esto está descrito pero la incidencia es bastante poco porque enseguida el sistema renal tiene la capacidad de compensar por el sistema de transporte de ácidos y de bases al censar la pérdida de bicarbonato y de otras bases lo que intenta después por otro mecanismo es reabsorberlo y generar estos trastornos tanto del equilibrio ácido base no son de gran entidad vean que la fracción de sodio que es creta es del 5% al igual que las tiacidas por eso la capacidad diurética es muy poco y este grupo terapéutico si tiene capacidad de afectar bastante la hemodinamia renal así que habría que considerar cuando realmente los pacientes son candidatos a este grupo terapéutico y bueno vamos terminando después tenemos la parte de los diuréticos que inhiben los canales de sodio estos forman parte de los ahorradores de potasio básicamente los van a conocer como no los vamos a utilizar no se utilizan como estrategia estrictamente diurética como para excretar agua generalmente se utiliza en combinación a dosis fijas como tratamiento antihipertensivo pero bueno sepan que existe solamente para recordarse slot entre ellos está amelorida y tramterene generalmente su uso lo que les decía siempre está en combinación a dosis fija y en el caso si yo quiero optimizar la estrategia diurética siempre van en combinación o van asociados con un objetivo sinérgico con otros diuréticos bien y dentro del grupo también de los ahorradores de potasio los más conocidos en la práctica clínica como les decía al principio los antagonistas de los receptores mineralocorticoideos los que tenemos disponible en Uruguay tenemos espionolactona y esplerenona básicamente este grupo terapéutico lo que hace es modular básicamente a nivel una modulación génica a nivel de la transcripción del ADN uniéndose a los receptores mineralocorticoideos que son inducidos por aldosterona que lo que hace una vez que el receptor mineralocorticoideo interactúa con la aldosterona induce la transcripción de proteínas que son proteínas vinculadas al estímulo de aldosterona se llaman o como se acuerdan con los glucocorticoides los elementos de respuesta glucocorticoide estos son igual elementos de respuesta pero aldosterona y lo que hace es inducir la síntesis de muchas proteínas a nivel de la célula epitelial del sistema tubular para intentar reabsorber sodio y agua por lo tanto si yo evito la interacción esta del sistema de los receptores mineralocorticoideos con aldosterona evito la síntesis de estas proteínas y por lo tanto de esa manera es que voy a evitar la reabsorción de sodio y agua esta en particular en espironolactona que es la que van a tener en general mayor accesibilidad esto va a depender mucho del lugar donde trabajen el plenona no creo que la usen mucho en la vida de cuidados intensivos la van a ver principalmente en los pacientes con insulina cardíaca crónica con fibra reducida etcétera etcétera pero espironolactona podría tener lugar en nuestros pacientes en algunos contextos para por ejemplo seguir optimizando en algunos contextos de hiperbolemia particularmente pacientes con falla cardíaca el objetivo diurético y ahorrar un poco de potasio como para intentar aminorar los efectos secundarios los efectos adversos de los otros diuréticos esto solamente para resumirles básicamente algunos de los efectos adversos y algunas de las consecuencias hemodinámicas a nivel del paréntema renal que pueden tener todo esto diurético que venimos a hablar como le vengo insistiendo son cosas que están buenas que más o menos las manejen desde el momento que yo selecciono el diurético que quiero emplear para estar en conocimiento y adelantarme a las eventuales digionías que van a poder aparecer y las eventuales complicaciones renales que puedo llegar a generar dentro de los diuréticos de los diuréticos de ASA que básicamente son los que más me importan obviamente las principales digionías con el sodio y el potasio como les decía hoy vamos a perder calcio van a perder magnesio van a generar también alteraciones del cloro y obviamente en contraposición el resto como el bicarbonato y el fosfato del ácido fosfólico en cuanto a la hemodinamia renal en general los diuréticos de ASA pueden favorecer lo que les decía hoy el flujo sanguíneo renal de hecho hay varios estudios que muestran que aumenta el flujo sanguíneo renal con el uso de los diuréticos de ASA no afecta mucho el filtrado glomerular y después en cuanto por ejemplo a las tiacidas las tiacidas sí pueden afectar un poco el filtrado glomerular pero no alteran el flujo sanguíneo renal ¿bien? ahora luego de haber visto algunos detalles como para que recuerden los aspectos farmacológicos ¿en qué contextos clínicos vemos el uso de los diuréticos en el paciente crítico? bueno este es un trabajo que les traigo es un estudio descriptivo que tomó datos del MIMIC3 son 40.000 individuos de diferentes unidades de cuidados intensivos que son colectadas desde el 2001 al 2002 la base de datos está en Israel y básicamente de esta base de datos salen casi todos los estudios diuréticos que existen la mayoría de las UCI que fueron incluidas como ahí les traigo son por ejemplo unidades que se dedican al cuidado de posoperatorio de cirugía cardíaca principalmente unidades puramente cardiológicas unidades de trauma unidades quirúrgicas y unidades médicas cuando ellos analizan las principales indicaciones y uso de diuréticos en todas las UCI que se integraron durante ese intervalo de ese periodo vean que las principales los principales dos usos son generalmente para los individuos que están en ventilación mecánica y para los que presentan falla cardíaca o sea en general se utilizan para disminuir ese estado de hipervolemia y favorecer la desvinculación de la asistencia respiratoria mecánica en las unidades de posoperatorio de cirugía cardíaca en general también para optimizar la ventilación mecánica básicamente en los pacientes en las unidades puramente de cuidados cardiológicos es al revés obviamente se usa como parte del tratamiento de la insuficiencia cardíaca y los estados de hipervolemia en las unidades de trauma de vuelta falla cardíaca y desvinculación para los pacientes que están en ventilación mecánica y en las unidades quirúrgicas básicamente el comportamiento es el mismo o sea que la mayoría de los escenarios clínicos en diferentes UCIs donde se usan los diuréticos como principal objetivo es para los pacientes que se encuentran en ARM y en los pacientes que presentan falla cardíaca esto es parte del mismo estudio donde vean ustedes que acá lo que intentan mostrar es cómo se usaron los diferentes grupos terapéuticos de los diuréticos la mayoría de los pacientes y los tipos la mayoría de los pacientes en azul están representados los diuréticos de ASA y en negro o en azul oscuro no sé lo que ven ustedes son la mayoría de los pacientes que no recibieron diuréticos o sea que no es tan habitual que los pacientes parece que reciban mucho tratamiento diurético tratamiento depletivo de hecho por ejemplo en términos generales la mitad un poco más de la mitad de los pacientes no recibió diuréticos y de la mitad que recibieron la mayoría recibió diuréticos de ASA después bueno acá básicamente lo que intenta ver es cuántos recibieron y qué impacto tuvo esto en la creatininemia a medida que la creatininemia fue entre 1 y 2 se vio que la mayoría tenían consumo de diuréticos y cuando la creatininemia fue mayor vean que el uso de diuréticos incluso fue menor eso por qué qué les parece este es el comportamiento básicamente hasta ahora podríamos decir que mundial mayor creatininemia menos uso de diuréticos si tienen mayor creatininemia los pacientes qué estrategia terapéutica estarán recibiendo diálisis claro van a estar en terapia de sustitución o terapia de reemplazo renal seguramente por eso capaz que lo hacen mucho menos candidatos al uso de diuréticos y en general el uso de diuréticos se priorizó en aquellos escenarios con una creatininemia entre 1 y 2 eso es vamos a ver que muestra la evidencia si realmente es así con mayor creatininemia capaz que los diuréticos no tienen lugar o capaz que sí eso lo podríamos ver uno pensaría que a mayor creatininemia quizás la efectividad de los diuréticos va a ser menor porque seguramente tenga menor tasa de filtrado glomerular porque no se olviden que dónde van a actuar dónde actúan los diuréticos en la nefrona pero cómo llegan al lugar que tienen que actuar por la sangre no los diuréticos van a tener que entrar por la luz tubular no se olviden eso por lo tanto la tasa de filtro glomerular es sumamente importante si yo no logro filtrar o no logro tener una secreción a nivel de la luz tubular de los diuréticos esto no va a entrar a la luz del tubulo y por lo tanto no van a actuar en las estructuras receptoriales o en los canales guiónicos no tienen que actuar por lo tanto no sería tan loco pensar que el paciente que tenga más creatininemia y tenga menor tasa de filtrado glomerular quizás se beneficie principalmente de terapias de reemplazo renal no todos pero seguramente la efectividad diurética va a ser menor por esa razón que les explico bueno y en esta otra básicamente lo que intenta mostrar es el tipo de diurético que se utilizó en los pacientes la mayoría obviamente utilizaron diuréticos de ASA pero vean que en la mayoría estas son UCIs médicas quirúrgicas en los que les mostraba hoy en el posoperatorio de cirugía cardíaca las unidades cardíacas y las unidades de trauma obviamente que el lugar que se lleva el uso de diuréticos principalmente es el posoperatorio de cirugía cardíaca los que tienen unidades con cirugía cardíaca saben que se utiliza muchísimo en los diuréticos generalmente se termina de resucitar el paciente y rápidamente está iniciando el tratamiento diurético para buscar el balance negativo y optimizar justamente eso para desvincularlo rápidamente y evitar todo el efecto del estereo de la sobrecarga de volumen como ven ahora en cambio las UCIs médicas y quirúrgicas vean que el uso diurético es medio pobre parecería y bueno obviamente que este trabajo tiene limitaciones porque solamente es una base de datos que solamente puede recolectar el comportamiento de las UCIs obviamente que tiene limitaciones en el sentido de que yo no sé cuáles son las indicaciones estrictamente de uso y no sé de qué va la UCI médica que tiene principalmente si son pacientes sépticos si son pacientes con distrés si son pacientes no sé de qué va los quirúrgicos tampoco si son quirúrgicos solamente abdominales o qué tipo de cirugía son los que tienen esos pacientes obviamente que eso va a predisponer al tipo de injuria renal o sobrecarga volumen que pueda tener y eso hace la selección de los diuréticos viendo algunos trabajos y algún poco de evidencia del uso de los diuréticos en algunos contextos clínicos como les mostraba este es el estudio SPARC es un básicamente es un multicéntrico doblecido es un ensayo clínico y autorizado donde se ve el uso de furosemide en bolo y en bomba de fusión continua versus placebo en pacientes que están con soporte vasopresor estos son pacientes que en principio estaban con inestabilidad hemodinámica y requerían soporte vasopresor básicamente para ver parte de lo que es la tabla 1 y las características poblacionales vean que de lo que nos importan nosotros como los más graves la mayoría tiene un apache que va de 25 si veo bien y un sofá de 10 solamente menos de la mitad está en ventilación y mecánica y un poco menos de la mitad realmente eran los que tenían requerimientos de vasopresores e inotrópicos al momento de la inclusión al estudio estos pacientes deberían tenían que tener menos de 0,5 mililitros kilo hora de gasto urinario en las 6 primeras horas de la randomización de estos pacientes y lo que me importa que vean ustedes y justamente para recordarles cuál es el lugar en la terapéutica y el objetivo de los diuréticos es el balance acumulado positivo que tienen estos pacientes los que recibieron furosemides tenían 6.000 mililitros y los que recibieron un placebo eran 5.900 básicamente no hay diferencia significativa ahora el AUCAN primario el objetivo de este estudio era valorar la mejoría de la función renal según los criterios RIFLE obviamente no son los que usamos hoy y eso es porque el estudio es más veterano pero son de los pocos que hay de estudios de furosemides en el contexto de tratamiento vasopresor y vean ustedes que no hay diferencia en la función renal o sea al menos no se ve perjudicada o no empeora la función renal en el paciente que está con soporte vasopresor y que podemos iniciar el tratamiento con diuréticos tampoco hubo ninguna diferencia en la tasa de recuperación de la función renal si yo inicio precozmente los diuréticos en pacientes con vasopresores ni tampoco aumentó la mortalidad ni cambió la necesidad de terapia de reemplazo renal de mis pacientes o sea que lo que muestra básicamente es que al menos el uso de diuréticos en pacientes con vasopresores no empeora o no aumenta la mortalidad pero tampoco mejora la función renal de mis pacientes de vuelta vuelvo al concepto de diuréticos y al objetivo terapéutico de los diuréticos y esos son grandes problemas que tienen la parte ilimitante de estos estudios estos estudios buscan ver mejorar la función de mi paciente cuando el objetivo del diurético es excretar agua no le puedo pedir una molécula cuyo mecanismo es modular la excreción de agua tenga un impacto en mejorar por ejemplo todo lo que es la tasa de filtrado glomerular y demás que son mecanismos justamente glomerulares y no tubulares estrictamente ¿me siguen? esto es para que más o menos vean que es parte del mismo trabajo y que repercusión estuvo el uso de diuréticos durante el tratamiento vasopresor de estos pacientes y no se ve muy bien pero el artículo no se veía muy bien así que les pido disculpas pero cosas grandes como por ejemplo más que nada lo que nos podría llamar la atención es si tiene impacto en la presión lateral media o en la hemodinamia de los pacientes y no tuvo ninguna repercusión o sea no requirió mucho más ascenso de la dosis de los vasopresores cuando se inició furosemide en este caso que usaron diuréticos de AS tampoco lo que decía aumentó la mortalidad y tampoco generó mayor requerimiento de terapia de reemplazo renal en esa línea de ese primer trabajo que es de los pocos randomizados que hay de diuréticos en contexto de vasopresores salió este trabajo que es más nuevo este de 2019 publicado en la critical care donde valoran la mortalidad de los pacientes críticos con el uso precoz de los diuréticos al ingreso de la terapia intensiva este estudio es un estudio de bases de datos esta modalidad de estudio es bastante frecuente ahora básicamente forman parte de lo que son los estudios pragmáticos que se llaman que intentan mostrar como la situación del uso en este caso de medicamentos en lo que es la vida real o sea en el contexto de todos los días como uso de los diuréticos es lo que pasa recolecto datos y los analizo básicamente hacen solamente eso obviamente eso tiene las limitaciones que hablamos hoy pero bueno ellos analizaron los pacientes críticos en las primeras 48 horas que estaban con vasopresores y que se le sumó tratamiento diurético para justamente excretar líquidos se hizo un análisis por diferentes modalidades esos son los diferentes estudios estadísticos que se hizo para buscar mortalidad en estos pacientes y ven ustedes que ninguno de estos aumentó la mortalidad sino que incluso en algunos logró disminuir la mortalidad el uso de diuréticos precoces en el paciente que está aún con soporte vasopresor y cuando hacemos el análisis del forest plot donde intentan ver por ejemplo el balance de fluidos la presión arterial media ven que por ejemplo cuando mi presión arterial media es mayor de 70 o incluso con menos requerimientos menos de 70 el uso o sea está a favor del uso de diuréticos en el contexto incluso del requerimiento vasopresor el score SOFA tampoco se vio muy aumentado un aumento de un SOFA mayor a 10 o un SOFA menor a 10 no hubo gran diferencia con el uso de diuréticos algunos otros datos el balance si es un balance mayor a 0 o menor de 0 y demás algunos otros datos que les traigo para ver que estos datos son bastante el uso de los diuréticos en el paciente crítico todavía se cuestionan el tiempo de iniciarlo por eso les traía estos trabajos anteriores en cuanto al uso con vasopresores y el tiempo de iniciar la resucitación entonces sabiendo que en la mayoría de las unidades de cuidados intensivos los diuréticos se utilizan para justamente favorecer la desvinculación del paciente del ARM el momento ideal no se conoce muy bien y todavía hay trabajos que intentan dilucidar eso generalmente siempre intentamos utilizar los diuréticos para generar un balance hídrico negativo porque sabemos que el síndrome de acumulación hídrica es deleterio es diatrogénico y es parte de generar y perpetuar nuevas difusiones en nuestros pacientes optimizar el balance negativo es una estrategia terapéutica el tema es encontrar correctamente la oportunidad y la forma para hacer el tratamiento lo más seguro y efectivo este otro trabajo donde básicamente es una revisión y hacen un metaanálisis del uso de los diuréticos de ASA en nuestros pacientes que están con sobrecarga de fluidos y del forest plot lo que se ve es que los pacientes que se inició la desresucitación en contexto de un balance hídrico acumulado positivo en la mortalidad por todas las causas el uso de diuréticos está a favor de disminuir la mortalidad de los pacientes que están con sobrecarga de volumen y teniendo en cuenta los eventuales efectos adversos con todas las disgenierías que vimos hoy del tratamiento con los diuréticos en nuestros pacientes se consideró que fue bastante seguro y fue este estudio dio a favor obviamente a raíz de este estudio al uso de diuréticos como estrategia de un balance hídrico negativo obviamente que esto con lo que les decía hoy viene en línea con esta estrategia terapéutica como seguramente ya la conocen y la vieron que es el protocolo ROSE ¿lo conocen verdad? bien y bueno nosotros ahora en este momento con el objetivo de uso de diuréticos en nuestros pacientes críticos nos encontramos en la fase claramente de evacuación donde básicamente ya pasaron varios días y donde existe riesgo obviamente del hit terciario donde este estado de sobrecarga de volumen de acumulación hídrica y demás obviamente que puede perpetuar las disfunciones acuérdense que en la etapa metabólica de nuestros pacientes estamos en la etapa flow obviamente esto ya lo vieron todos con el profesor pero justamente al identificar esta etapa es importante iniciar el tratamiento con diuréticos para justamente iniciar lo que se llama la desresucitación del paciente nuestro paciente ya ingresó con un estado de sudoramiento de shock un shock séptico por lo más frecuente requiere el aporte de cristaloides obviamente guiado por objetivos en ese contexto se genera todo un síndrome de hipermeabilidad con aumento de líquido a nivel del interticio y eso puede incluso después a posteriori generar un estado de hipoperfusión porque a nivel vascular no tengo el volumen sino que está todo en el interticio generar un mejor estado de la bulemia iniciar la desresucitación precozmente como venimos viendo en las series de datos anteriores parecería mejorar la sobrevida de los pacientes y disminuir la mortalidad eso y en esta revisión es apoyado de que desresucitar los pacientes y optimizar el balance negativo no es solamente un efecto cosmético no es solamente verlo el paciente menos gordito sino que seguramente tiene que ver con toda la endoteliopatía que el paciente sufrió y el aumento de la permeabilidad yo tengo que intentar compensar ahora este estado y volver a obtener una perfusión adecuada a este paciente ¿Qué pasa con el uso de los diuréticos en los pacientes que se encuentran con impure ranel aguda y tienen sepsis? ¿Usamos o no usamos diuréticos? Este trabajo como ven ahí también de vuelta es un estudio de base de datos y es del MIMIC-4 o sea que es una nueva recolección de datos esto va más recientemente va del 2008 al 2019 y se incluyeron de todas esas unidades de cuidados intensivos que son muchísimas todos los individuos que en las primeras 48 horas del ingreso a la terapia intensiva tuvieron injuranel aguda por sepsis seguramente y que requirieron terapia de reemplazo renal en las primeras 48 horas a estos pacientes lo que se vio que el inicio de los diuréticos básicamente se asoció con menor mortalidad hospitalaria de los pacientes críticos y es básicamente lo que intenta mostrar el forest plot que está representado ahí después lo que ellos intentan ver es un análisis por subgrupos siendo los subgrupos edad género y según el estadio de la injuria renal aguda sin ser básicamente vean que justamente el estadio 2 y el estadio 3 sería lo que tiene mayor o está a favor del uso de los diuréticos en este contexto nuevamente estos datos tienen muchas limitaciones porque solamente yo veo pacientes que se les dio diuréticos y nada más me faltan muchísimos datos de lo que es más la descripción de la población del tiempo la oportunidad en qué etapa de resucitación estaban el control de foco etcétera etcétera con esto no quiero decir que el paciente que ingresa a la unidad de cuidados intensivos y está en estado de shock y ustedes están iniciando la resucitación en ese momento no vamos a iniciar una terapia con diuréticos no porque claramente no tiene beneficio en ese momento pero pasadas las 48 horas logrando cierta estabilidad y en el escenario de que este paciente haya tenido demasiada reposición con cristaloides siguiendo quizás modelos de resucitación un poco más antiguos y no guiados por objetivos quizás el paciente esté sufriendo ahora más efectos del etéreo por la sobrecarga de volumen y ese paciente se va a beneficiar de precozmente iniciar una de resucitación siempre y cuando estemos dentro de la gravedad con cierta estabilidad que me permite iniciar los diuréticos ¿me entiende? este trabajo es también el uso de diuréticos en pacientes que están con el curio renal aguda y están con terapia de reemplazo renal este trabajo lo que intenta ver es un estudio de corte es un estudio de corte retrospectiva y básicamente incluye tres grandes grupos son pacientes que inician en el momento de la incorporación del estudio con hemodiálisis pacientes que están finalizando la terapia de reemplazo renal continua y pacientes que tienen que reingresar a la terapia de reemplazo renal continua en cada uno de esos tres grupos se los aleatorizó a exposición con diuréticos y placebo ¿y qué fue lo que se vio básicamente? acá lo que pueden ver en estas gráficas son el comportamiento del gasto urinario en los diferentes grupos con y sin diuréticos y qué pasó con la creatinimia el gasto urinario fue muchísimo más alto que se consiguió en aquellos pacientes que estaban por salida ya de la terapia de reemplazo renal continua y cuando se empieza a ver el análisis de los pacientes estos que estaban o no con diuréticos lo que destacan básicamente son aquellos a expensa de esta curva son aquellos que estaban con altas dosis de diuréticos al momento de suspender la terapia de reemplazo renal continua básicamente lo que ven estos autores es que lo que intentan ver es el momento oportuno en el cual yo puedo destetar al paciente en la terapia de reemplazo renal continua y que básicamente tenga como cierta autonomía su riñón y siga con determinado gasto urinario urinando y un clínense adecuado de crédito lo que ellos ven es que según el análisis de las curvas de rock aquellos pacientes que están finalizando la terapia de reemplazo renal continua y tienen un gasto urinario de mayor de 400 al día el día antes de suspenderle la terapia de reemplazo renal continua iniciar el tratamiento diurético se inició con mayor chance de mantener un gasto urinario adecuado en cambio lo que estaban más oliguanúricos lo que se vio es que si se iniciaba los diuréticos con una dosis que generara un gasto urinario mayor a 125 mililitros horas también esos pacientes tenían más chance de destetarse de la terapia de reemplazo renal continua eso es lo que intentan ver este trabajo que es básicamente ver si los pacientes que están en terapia de reemplazo renal el hecho de adicionarles un diurético sirve como para que este paciente se independice después de la terapia de reemplazo renal los resultados son bastante cuestionables de este trabajo los autores son muy alentadores de que realmente sí pero hay publicaciones también de la misma línea que esto todavía no está muy seguro obviamente es paciente a paciente vemos pacientes que están en terapia de reemplazo renal y que cuando ya vienen recuperando de diuresis iniciamos diurético y logran mantener determinada gasto urinario pero esto está vinculado básicamente a nivel de injuria renal y recuperar diuresis en un paciente que requirió terapia de reemplazo renal recuperar diuresis con diuréticos después no quiere decir que ya el parénquima renal esté indemne o haya recuperado función renal son cosas totalmente distintas decir que el paciente ya tiene función renal normal porque orina con diuréticos y no tiene ya hemodiálisis no quiere decir que ya recuperó función renal seguramente viene la mejoría pero todavía le queda un poquito en líneas a estas cosas que le venía comentando de que sí que no esta publicación es cortita y es bien interesante y está muy buena esta es una publicación bastante nueva es del 2019 donde hacen un análisis de toda la evidencia hasta el momento del uso de los diuréticos particularmente diuréticos de ASA donde habla de mitos y realidades de los diuréticos de ASA en el paciente crítico ¿qué hay de cierto? ya lo vamos a ir viendo en función de los mitos el primer mito es que no usamos furosemide porque furosemide produce injuria renal bueno esto es claramente el uso de diuréticos no se asocia a la aparición de injuria renal a menos claramente que lo usemos mal usado en un contexto que no tenga indicación como por ejemplo les traigo este gráfico para que vean si yo utilizo diuréticos en un paciente que tiene riesgo de desarrollar injuria renal aguda que ya han tenido seguramente esa clase y no tiene el paciente sobrecarga de volumen no tiene indicación de uso de diuréticos volvemos a la definición del concepto de diuréticos excreción de líquidos excreción de agua estado de sobrecarga de volumen si el paciente no tiene un estado así obviamente que no tiene indicación de uso de diuréticos y si además yo le inicio en un contexto de riesgo un estado de hipoperfusión etcétera etcétera un riñón que ya había injuriado iniciar el diurético en ese contexto ahí sí voy a favorecer claramente la historia renal pero si yo tengo la indicación y tengo un contexto de sobrecarga de volumen el diurético por sí per se no genera injuria renal ahí me quedo mal le pido disculpas pero furosemide y cristaloides previene la injuria renal aguda no o sea mi objetivo terapéutico dado que la ira es una de las discusiones más frecuentes que tenemos nuestros pacientes plantearme como objetivo iniciarles precozmente un aporte basal de cristaloides y unos toquecitos de furosemide para evitar que el paciente vaya a la injuria renal aguda eso claramente es un horror terapéutico o sea que no tiene lugar ¿furosemide está contraindicada en la injuria renal aguda? no no está contraindicada que es lo que hablamos hoy pero lo que tenemos que tener en cuenta es qué tasa afectada con la membrana tenemos en el paciente y seguramente titular la dosis paciente a paciente no hay una dosis realmente estándar menos en el paciente crítico pero sí tenemos que tener en cuenta que la tasa de efecto glomerular está disminuida y seguramente podamos incluso o requerir más o requerir menos también tenemos que ver el nivel de proteínas plasmáticas etcétera etcétera purosemide reactiva mejora la función renal no eso es lo que les decía hoy un paciente que viene lentamente recuperando diuresis que puede salir de la terapia de reemplazo renal pero mantiene diuresis a expensa de purosemide no quiere decir que ya recuperó función renal porque lo único que está haciendo el diurético es modular guiones y generar natriuresis punto ¿entienden? va mucho más allá de todo lo que es la funcionalidad de glomerula etcétera etcétera que esto es la filtración glomerular ¿está? purosemide en bomba de fusión continua es más efectivo que bolo esto es sumamente frecuente y creo que estaban todos convencidos ¿qué es mejor? purosemide en bolo purosemide en bic díganlo en bic ¿no? obviamente no hay ninguna evidencia de que purosemide en bic sea mejor ni que las famosas teorías de que purosemide en bic generan menos alteraciones de la hemodinamia renal y por eso va a generar menos daños y lo voy a dar en bic claramente puede ser más cómodo o más conveniente si aplicamos los principios de la prescripción racional pero no hay nada que en términos de efectividad terapéutica diga que purosemide en bic sea mejor ¿de acuerdo? obviamente que la unidad de precios intensivos si yo no tengo escaso número de enfermería va a ser mucho más cómodo preparar una infusión de purosemide y colgar e ir titulando la dosis del paciente a tener que la enfermera o el enfermero cada 6 cada 8 horas tener que ir administrando cuando hay poco personal por ejemplo pero no no quiere decir que sí o sí el paciente tenga que tener una bomba de infusión continua ¿de acuerdo? más cuando la dosis de la bomba de infusión continua en las 24 horas es bajísima y lo puedo dar básicamente con un intervalo posológico racional que son por ejemplo 40 a 60 miligramos día veo bombas de infusión continua que van a un mililitro hora o sea que es un miligramo un minuto bien furosemide previene la terapia de reemplazo renal claramente no esto no no hay datos de ello porque justamente son cosas distintas no le podemos pedir un fármaco que lo que hace es favorecer diuresis mejore la funcionalidad del parínquima renal ese concepto se lo tiene que llevar hoy no puedo pedirle a una molécula que lo que hace es excretar agua decirle que mejore la funcionalidad de un parínquima furosemide ayuda a destetar lo que le decía a los pacientes anúricos la terapia de reemplazo renal parecería por el trabajo que les mostré que si yo inicio en el momento antes de suspender la terapia de reemplazo renal continua ojo que acá no se hace se hace solamente hay algunos modelos acá en clínicas y creo que en el casmo después en terapia de reemplazo renal continua no hay casi que ningún otro servicio en ese escenario el día antes de suspender iniciar los diuréticos con un gasto urinario mayor a 400 parecería independizar o detectar mejor a los pacientes de la terapia reemplazo renal continua pero hay muchos datos que van en contraposición así que evidencia para el otro la diuresis inducida por furosemide por infuria renal aguda significa que el paciente recuperó por completo la función renal no de vuelta a lo mismo ¿de acuerdo? y bueno y lo último que furosemide se debe suspender ante el ascenso de la creatininemia porque indica que se empeoró la función renal y acá claramente es cuestionable sí y no si yo tengo un paciente que está cruzando en insuficiencia cardíaca descompensada y yo vengo optimizando el balance hídrico acumulado seguramente viene perdiendo fluidos puede tener también pérdida de hematocrito y demás o sea que va a caer un poco de volumen circulante eficaz que es básicamente lo que yo pretendo pero como consecuencia de eso puedo generar un estado de hipoprofusión no necesariamente esté vinculado con el emperamiento de la funcionalidad renal y ahí viene toda la interpretación de la creatininemia como biomarcador de la función renal obviamente que esto es uno a uno individuo a individuo hay que tener precaución y bueno ir siguiendo el comportamiento de la creatininemia lo que sí seguramente no tiene diferencia significativa es que claramente es lo que les decía evidencia por un lado y para el otro que con certeza no desteta al paciente de la terapia de reemplazo renal eso seguro que es lo que les deja intenta representar en el medio que no es significativo y que no es significativo la diferencia si le hago BIC o hago bolos o sea que siéntanse en libertad hagan lo que su unidad haga no genere inconvenientes pero sepan para su formación que cualquiera de la forma de administración siempre y cuando busquen la dosis objetiva para ese paciente está bien ¿de acuerdo? lo que sí claramente es beneficioso es que los pacientes que están con falla renal y sobrecarga de volumen el uso diuréticos parecería que en nuestros pacientes es beneficioso mejora al parecer la moro y mortalidad de estos pacientes y bueno y justamente con todo lo que hablamos hoy del protocolo tiene su lugar en evitar toda la parte de lo que es la dom inducida por así decirlo la coadministración de de albúmina en algunos estados clínicos de hipoalbuminemia o en algunos estados clínicos de resistencia diurética acá vamos a ver algo de eso parecería tener lugar esto no está del todo muy bien comprobado parecería que en las primeras 24 horas sí tiene beneficio pero pasadas las 24 horas es bastante cuestionable y se selecciona para algunos pacientes muy particulares como para el por ejemplo los hepatópatas las cirrosis descompensadas que cursan con estados de hipoalbuminemia importantes y acuérdense que albúmina se transporta unido albúmina por lo tanto si yo no tengo buen transporte no voy a obtener albúmina que se filtre y que llegue a la luz tubular entonces bajo esa teoría fisiopatológica tendría lugar el uso combinado de diuréticos y albúmina pero con un beneficio bastante limitado en tiempo de hecho algunos trabajos comparan albúmina sí albúmina no y después de 24 horas no hubo diferencia entre los pacientes que no tuvieron albúmina pregúntel 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 la teoría fisiopatológica es esa y yo teóricamente al aumentar la presión la presión oncótica generaría un desplazamiento por diferencia de presiones desde el interticio al vascular de los pocos trabajos que hay que intentan ver justamente la efectividad diurética y la excreción cuando comparan terapia combinada diurético albúmina versus suelos diuréticos después de 24 horas de tratamiento la tasa el gasto urinario básicamente es igual parecería que el rendimiento es mejor en las primeras 24 horas pero después de eso no hay grandes diferencias no entiendo sí pero sí o sea está bien lo que tú decís eso eso es lo que pasa después en la en la práctica clínica y después lo que es la evidencia y demás sustento lo que sería plausibilidad biológica tiene porque sería lógico si yo aumento la concentración de proteínas plasmáticas tendría que desplazar más líquido para mantener la homeostasis y la tonicidad etcétera entonces yo asumiría que eso me permitiría sacar más líquido pero la verdad que los datos publicados hasta ahora eso no es tan fuerte como en la teoría lo ve la poca cosa que hay es lo que te decía apoya al mayor uso no solo porque tenga alguna combinada con furosemide y lo transporte es en las primeras horas y los pocos datos que hay que son los que generalmente intentamos usar en la práctica clínica son las cirrosis descompensadas ahí generalmente tendría el mayor lugar en la terapéutica y cuidar en la aguda hepatopatía descompensada cirrosis descompensada ahí sería como el lugar en la terapéutica eventual de la combinación albumina-diurética ¿sí? bien bueno ¿qué pasa con el paciente cuando le hacemos furosemide la típica y el paciente no responde no tiene demasiado gasto urinario pero en general el mismo parénchima renal tiene la capacidad de compensar eso que se le está alterando por otros mecanismos por otros transportadores porque dice bueno ¿qué está pasando? estoy perdiendo todos los guiones estoy perdiendo todos los líquidos algo está funcionando mal con esas estrategias de compensación que hace el parénchima hace que el diurético la estrategia diurética pierda respuesta terapéutica entonces genera como un estado de resistencia al tratamiento acá básicamente les traigo un resumen esto es una revisión que en particular ve el uso de los diuréticos combinados en aquellos escenarios de resistencia diurética en los contextos de sobrecarga de volumen o estados odematosos en pacientes cardiópatas y ahí básicamente se resumen los estudios más recientes que utilizaron las diferentes combinaciones y ahí tienen el Empa-Ren-Pose que básicamente ahora que está muy de moda el uso de las gliflozinas Empa-Gliflozina y demás que voy a aclarar no son diuréticos estrictamente son antidiabéticos orales que como parte de su mecanismo de acción generan una diuresis osmótica glucosuria y por lo tanto favorecen la pérdida de agua en este caso agua libre entonces en estos pacientes que tienen sobrecarga de volumen y ya vienen con un tratamiento diurético instaurado asociar un nuevo diurético que ofrece un nuevo mecanismo de acción te permitiría generar mayor pérdida de agua entonces acá ven que lo que intenta representar este gráfico justamente es el gasto urinario cuando se adiciona a los diuréticos de asa en este caso de las gliflozinas se generó mayor pérdida de agua que es el objetivo en este caso que disminuye la sobrecarga de volumen en el Adbor este trabajo que acá les traigo también para que vean la combinación igual que el clorotip en este caso es también insulcia cardíaca con 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 adicionar un segundo diurético con un mecanismo de acción diurética obviamente distinta permite potenciar o sea nos daría como un efecto sinérgico a lo que es este la diuresis que estamos buscando en esta misma línea este trabajo que está bien bueno es una revisión sistemática y un meta análisis publicada en esta revista de medicina crítica donde ven el tratamiento de la sobrecarga de volumen en pacientes que están con distrés básicamente para favorecer la pérdida de líquidos y favorecer la desvinculación precoz del paciente en asistencia respiratoria mecánica en el primer forest plot lo que ven es que la estrategia diurética se ve favorecida la pérdida de volumen cuando utilizamos una estrategia sinérgica una estrategia combinada y lo ven que es a expensa del uso del grupo de tiacidas o sea que diuréticos de asa con tiacidas sería más efectivo para la pérdida de volumen en la paciente que se encuentra con distrés y en el segundo básicamente el escenario básicamente es el mismo donde la idea es combinar siempre con los diuréticos de asa y bueno para ir terminando aquí no los atomizo más algunos conceptos claves como para poder llevarse lo primero siempre iniciar cualquier estrategia terapéutica es establecer el objetivo ¿cuál es el objetivo en este momento? buscar un balance negativo ¿está? ¿no? estoy con un paciente que tiene una sobrecarga de volumen que tiene un balance hídrico acumulado positivo o viene ganando mucho líquido y viene aumentando de peso y claramente no estamos pudiendo excretar bueno mi objetivo es que mi paciente pierda esa ganancia de líquido por lo tanto el momento ahora será buscar el momento la oportunidad de que el paciente se va a favorecer de iniciar con este balance negativo por esto lo que les decía yo en las primeras 24 horas no parece tan racional iniciar el tratamiento de balance negativo cuando yo tengo que resucitar al paciente a menos que la causa de ingreso de la unidad de cuidados intensivos sea un estado de sobrecarga de volumen ahí claramente amerita el tratamiento enérgico del tratamiento depletivo entonces ver la oportunidad es clave y eso va a depender justamente de la patología y va a depender del paciente de las comodidades del paciente de la reserva fisiológica de mi paciente y demás eso también va a ser a la selección de o los de los fármacos que voy a emplear si voy a iniciar con un solo diurético o ya es candidato quizás que tenga que iniciar con una terapia combinada en general y para la vida siempre se inicia terapéutica de cualquier cosa con un fármaco a la vez ¿por qué? porque yo tengo que ver si el fármaco que yo seleccioné está siendo efectivo porque si el fármaco que selecciono no es efectivo quizás no es efectivo porque la dosis no es la adecuada resuelto todo esto y el paciente no responde consideraré agregar seguramente otro diurético más con una terapia sinérgica en lo que le decía buscar la dosis óptima le mostré que la dosis de furosemide es amplia y que podemos ver ir a más de 200 miligramos al día siempre y cuando siempre y cuando hagan una monitorización estrecha nuestra especialidad se caracteriza por la monitorización terapéutica terapéutica de todo farmacológica y no farmacológica toman un gesto terapéutico y miden miden el ventilador miden la presión lateral invasiva y acá tengo que medir la terapéutica ¿qué voy a medir? si generé disgenías si generé hipotensión si genero alteraciones del equilibrio ácido base etcétera etcétera más de lo que yo quiero ¿cuánto orina por hora? ¿cuánto orinó en 24 horas? ¿me siguen? y obviamente no hay una receta acá no se van a llevar cuál es la dosis que tienen que hacer de furosemide para cada paciente si como para la vida como ya le dije al principio lo ideal es empezar con la mínima dosis que les dé seguridad y que conozcan ustedes y en función de eso ir ascendiendo para buscar el objetivo que se van a plantear que sea por ejemplo una diuresis horaria mayor a 0.5 mililitros kilohora por ejemplo para iniciar ¿de acuerdo? obviamente que eso va a estar supeditado a la acumulación hídrica que tenga ese paciente y yo tengo que hacer un tratamiento depletivo paulatino yo no puedo depletar rápidamente en 24 horas cuando el paciente termina acumulando más de 6 litros en lo que lleva de la estadía por ejemplo de 5 días de terapia intensiva en 24 horas que orine 4 litros 5 litros hago una gimnasia osmótica en todo el paciente que es lantesca entonces esa es la importancia de la monitorización ¿de acuerdo? y bueno no mucho más ¿dudas? ¿no? ¿no?